Se deben guardar la distancia necesaria, el distanciamiento físico de metro y medio como ya está recomendado. Se deben utilizar el barbijo y la mascarilla si fuera posible, utilizar siempre el alcohol en gel y el alcohol en spray y si hubiera algún grifo cerca, lavarse las manos lo más rápido posible. Y no estar en las aglomeraciones constantes y la fila, mantenerla y no irse acompañado con la familia como se lo hacía antes. Vaya solo, vote solo y vuelva a su casa. 50 brigadistas tienen listo ya el colegio médico para trabajar el día de las elecciones. Ellos se distribuirán según lo que determinen las autoridades este día miércoles. Este miércoles tenemos una reunión con el COET departamental donde se va a coordinar con la gobernación y el área municipal, con el municipio, con la arquitecta Sosa, para poder tomar las previsiones necesarias formando las brigadas médicas, si fuera necesario, y los contingentes de paramédicos que deben existir en cada uno de los centros. Seguimos recibiendo nosotros a nuestros pacientes con signos y síntomas del COVID-19. Seguimos teniendo nuestras emergencias y nuestros centros de hospitalización todavía con pacientes. Hemos visto en la terapia intensiva que todavía continúan nuestros pacientes graves. Recientemente hemos tenido el fallecimiento de otros dos colegas producto de esta enfermedad. Estamos ahora con 58 médicos, son los médicos a nivel de Santa Cruz. El próximo domingo tenemos una cita importante, una cita con la democracia. Desde aquí quiero convocar a todos los ciudadanos a salir a votar. Con las fuerzas policiales y militares estamos trabajando el plan de seguridad para la jornada electoral, colaborando al órgano electoral. Así mismo, a través del Servicio de Salud, vamos a desplegar toda nuestra red sanitaria para cooperar y asistir ante posibles contingencias. Es la primera vez que vamos a votar en medio de una pandemia, pero si cumplimos las medidas adoptadas, construiremos un entorno seguro. Vea el número de su carnet, si le corresponde votar en la mañana o en la tarde. Lleve su barbijo, lleve su propio lapichero, mantenga la distancia física y vote. Es nuestra obligación, pero hoy más que nunca es un compromiso con la democracia y con nuestra patria. Preocupado por la situación. La verdad es que a veces el corazón y el enamoramiento no van a solucionar los problemas del país de fondo. Aquí quienes no compartimos con una ideología que es el MAS, estamos totalmente preocupados. Y se lo hablo como alcalde de San Ignacio y como Moisés Salce. Creo que en el tema político el próximo domingo se juega el destino del país y no solamente de Santa Cruz. Hemos visto las encuestas, todas coinciden, estamos a un riesgo y a un peligro de que el MAS vuelva. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer los cruceños es pensar en el país y no pensar en personas, no pensar en nosotros. Una vez más, Santa Cruz tiene que buscar una solución democrática al país. Y eso es con un voto inteligente, un voto útil. Así nos herniemos todos los cambas y cruceños que vivimos en este departamento en votar por alguien. No, es imposible. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, que el MAS no llegue ni siquiera a segunda vuelta y podamos ganar en primera vuelta con el que está en segundo lugar, no, en las encuestas. Y quien tiene posibilidades. Lastimosamente es una realidad, nos cuesta aceptarla, nos cuesta decirla, pero creo que nuevamente los cruceños tenemos que ser protagonistas de que el MAS nunca más. Y es en las urnas, es ese día de la votación. Saquémonos nuestro corazón, nuestro enamoramiento. Aquí corremos el riesgo todos quienes no compartimos esa ideología por irresponsabilidad de algunos. Son encuestas, no es un censo. A mí nunca me han encuestado. No, es un sondeo de opinión que tiene su relevancia nomás y que muchos países pues tiene su relevancia en el tema de las decisiones. Entonces no es un censo, no pueden preguntarnos a todos. No confundamos. Las caravanas no garantizan una elección porque en las caravanas participan niños, jóvenes que no votan. No, la gente sale efectivamente, pero es porque les regalan una polera, una gorra. De que hay un peligro inminente de que el MAS pueda retornar al poder el próximo domingo. Las encuestas han marcado que el MAS todavía tiene una primera mayoría electoral, si bien no supera el 50%, pero tiene más de 40% en voto válido. Y eso puede ser que le garantice, ante la dispersión de las otras fuerzas, ganar en primera vuelta. Porque no tenemos que olvidarnos que para ganar el gobierno en primera vuelta se necesita 50 más 1 de los votos o 40 más 1 y una distancia de 10 sobre el segundo. Que es a lo que está apuntando el movimiento al socialismo. Un segundo dato que también es coincidente, que el segundo lugar hoy por hoy lo ocupa comunidad ciudadana y que todavía no tiene garantizado llevar al movimiento al socialismo a una segunda vuelta. La distancia de 10% todavía pareciera ser que está en duda. Y la tercera cuestión que muestran las encuestas de forma homogénea, además, es que el que ocupa el tercer lugar, la alianza creemos, está muy lejos de su objetivo de llegar a una segunda vuelta. Con lo cual, pareciera ser que de mantenerse la situación de hoy con el voto oculto, con el voto en el exterior, podríamos tener una desagradable sorpresa el día domingo con el retorno del movimiento al socialismo. Entonces, hoy eso hace que la fuerza electoral que tiene el departamento de Santa Cruz, este bastión democrático que se ha convertido de resistencia al proyecto autoritario del MAS, tenga nuevamente que jugar un papel preponderante. No solamente para Santa Cruz, sino para la democracia en el país. Y yo, particularmente, confío en el pueblo cruceño, confío en un voto inteligente, un voto razonado, un voto que pueda dar garantía y certidumbre al conjunto de la nación y que el día domingo podamos ir a votar primero en paz, en tranquilidad, votar con la cabeza y también poder garantizar que las elecciones se puedan resolver en una segunda vuelta. El único camino para evitar el retorno del MAS es que haya segunda vuelta y hay que garantizar que el domingo haya segunda vuelta y eso significa concentrando el voto en las opciones que tienen la posibilidad de llevar al MAS en una segunda vuelta. Estamos trabajando puerta a puerta, confiamos en este proyecto político que encabeza Carlos Mesa, presidente, Gustavo Pedraza, vicepresidente. Hoy vemos, al igual que varias estructuras que se nos están sumando, se nos están replegando, porque queremos cambiar la historia del Plan 3000, queremos hacer gestión en toda la C-48. Ellos se nos suman al proyecto político que tenemos en la C-48. La unidad hace la fuerza, vamos a ganar este 18 y aquí estamos coordinando con todos, las puertas están abiertas, la finalidad es trabajar con todos, apostamos por la unidad. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos los bolivianos. Nosotros estamos viendo la mejor opción para el Plan 3000 y la mejor opción para el Plan 3000 es Villalba, porque es un dirigente genuino del Plan 3000 y la mejor opción también es Mesa, porque si no, no queremos más que vuelva el MAS aquí en el Plan 3000, ya no queremos, porque hay tres gestiones que el MAS ha estado aquí como diputado y nunca hicieron nada. Así que por eso aquí estamos apoyando a Villalba y a Mesa, para que nunca más vuelva el MAS aquí a gobernar a Bolivia. Nosotros estamos apoyando como ex-candidatos, porque ya no somos candidatos, estamos apoyando a Villalba y estamos apoyando a Mesa, porque ellos van a ser presidentes y aquí nuestro diputado va a trabajar por el Plan 3000. Nos ponemos la camiseta de la victoria, porque el 18 de octubre vamos a ganar con Mesa y con Villalba. ¡Nunca de rodillas, el plan, el pie! ¡Nunca de rodillas, el plan, el pie! ¡Nunca de rodillas, el plan!